Cristo vive hoy, en la tumba no está Él resucitó, la victoria Él nos dio Conforme la escritura, ante el servía resucitó Su sangre derramó, para darnos salvación Su vida entregó, Él lo hizo por amor Cristo vive hoy, a la muerte Él venció Si aceptas a Jesús, vida eterna Él te dará Y nunca, nunca más, tú solo estarás Pues Cristo está a tu lado, tu amigo fiel será ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!